Y sigamos aquí y vemos aquí como y que creen en la lua. Eso nosotros tenemos que entender que es creerle a él. Otra vez tengo que hacer este punto porque la gente cree que, no todos, porque sé que algunos que están estudiando y saben la verdad y ya yo sé esto, pero la palabra esta no es mía. Es la palabra del padre. Es lo único que yo quiero dar aquí. Es la palabra del padre para nuestra gente. En el lenguaje de nosotros, a lo mejor, lo mejor que yo pueda hacer con preceptos tras preceptos. Es lo único que quiero hacer, pero al final no es a mí que ustedes están diciendo que son mentiras que yo estoy hablando. Es al padre y eso vuelve a uno, a usted mismo, que no cree en esta palabra, a un enemigo del padre. No enemigo mío. Yo soy un hombre como ustedes. Yo no soy nada. Yo soy de polvo. Voy para polvo otra vez. Es así. Pero el padre, cuando ustedes no le creen en esta palabra, es a él que usted le está diciendo que es un mentiroso y eso es una cosa grave. Tenemos que entender esto. Él no va a ser, no va a ser ignorancia, no va a ser una excusa en el final. Tenemos que entender esto. Pero vamos a seguir. Y creen en la lua. Serán partícipes de estas cosas y obtendrán las cosas buenas que están por venir. Estas son las cosas que vienen para estas personas, para esta gente. Verán claramente la ascensión al inmenso cielo. Ellos van a poder, nosotros vamos a poder, como estaba diciendo hace un tiempo, podemos, vamos a poder mirar hacia el cielo y ver la ascensión al cielo. Vamos a poder ver los malaquíns. Y el reino, esto es algo inmenso, esto es algo increíble. Y el reino que está allí, el reino que está allá arriba también, porque lo que Yahúa ahora ha ocultado en silencio, entonces se manifestará. Lo que mi ojo vio, mi oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Yahúa ha preparado para lo que los aman. Eso es lo que nosotros vemos. Esto es para todos. Y esto fue como comenzamos aquí. Esto es para todas naciones también. Y eso es lo que nosotros leemos también aquí en Yaramiahu 16 y 19, porque al final van a venir las naciones afuera de Yashro, las otras naciones, y van a decir que tuvimos mentiras encima. Nos dieron cosas que no nos dieron cosas buenas para nosotros, que no nos ayudaron en ningún tipo de manera para estar contra el Padre. Eso es lo que van a confesar la gente, las otras naciones. Esto tenemos que entender esto, que esto es muy claro por su palabra. Vamos a seguir. Entonces vamos a ver ahora. De cualquier manera que te encuentre. Entonces esto es para nosotros todos en este día de hoy también. Esto es de cualquier manera que no encuentre ahora mismo en estos tiempos. En ellos te juzgaré enteramente. Entonces enteramente. Entonces eso quiere decir que si ustedes están creyendo en la altura y están siguiendo la altura, él lo va a juzgar con eso, contra eso, a sí mismo. Y eso es una cosa buena si están cumpliendo con la palabra del Padre, con todo lo que han dicho, no con algunas cosas, sino con todo lo que han dicho. Y a los que no están cumpliendo con eso, este juez, esto viene para ustedes también. Ok, así clama el fin de todas las cosas. Y quien ha vivido al principio un ascenso virtuoso. Eso quiere decir que estaban siguiendo la altura y estaban siguiendo todo esto. Pongan atención, pero hacia el final caen en el vicio. Eso quiere decir que se fueron de eso. Dijeron, no, la altura no es para mí y van a seguir otra cosa de otras religiones o va a dejarla completamente o va a decir que el Padre no se, no es, no está, no está, no está con nosotros. Esto es igual que como la iglesia dice que este es la, lo que la iglesia le dicen que la gente que van a salir al final de las iglesias. Eso salir de las iglesias es algo bueno, no es una, no es una cosa que es una cosa impia. Eso es una cosa buena, salir de esas iglesias y de esas religiones. Es una cosa perfecta y buena. Pero estos son la gente que están siguiendo la altura, que comenzaron con la altura y después la dejaron para el lado. Ahora vamos a ver. Estas labores que él ha soportado antes serán completamente vanas y infructuosas. Entonces, si has hecho buenas cosas con la altura antes de esto, antes de dejarla, esto no va a ser, esto va a ser para nada, porque ahora va a ser en vano que lo hizo como una, como en una obra de teatro llevada a un catástrofe nefasta. Esto es un catástrofe, esta cosa que uno tenga la altura y la y viva por ella y después la deje para el lado. Esto es una, esto es la gente que vienen aquí para darle un ejemplo, que han venido a las fronteras, han entrado a las fronteras y no, y no duran ni dos meses y después se van y van para otra vez para la tierra de sus cautividades y también para Babilonia. Estos son gente que perdieron ya la vida. Ellos no saben que ya perdieron todo por eso, porque no le creyeron al padre. Esto es increíble como nosotros no entendemos esto en este día de hoy. Ahora, cualquiera que haya vivido con maldad y lujuria, lujuria puede arrepentirse. Entonces hay gente ahora que están viviendo, están están haciendo casa, están viajando, están haciendo todo lo que le da la gana ahora, dándose placeres y con cosas de lujos y todo esto. Estos son las personas que están hablando. Esto es algo que tenemos que entender, que es una cosa que nos plaga a todos nosotros en una manera u otra. Tenemos que entender esto. Sin embargo, se necesitará mucho tiempo para vencer un hábito malo. Esta gente que está en estas cosas tiene que entender que cuando uno ve la palabra del padre y entiende la altura de él y sabe los mandatos de él y sabe el mandato de él de entrar a las fronteras para estos últimos tiempos, para tener la oportunidad de tener la salvación, cuando ellos se arrepienten y ven esta cosa y ven como vivían nada más por el dinero o por otras cosas o por el lujo o por mujeres o por hombres o por hijos o lo que sea. Tenemos que entender que esta persona tiene que entender que coge tiempo para uno vencer estos hábitos. Tienen que tomar tiempo en el tiempo que nosotros hemos tenido aquí en las fronteras. Hay cosas que el padre no ha quitado todavía, pero hay otras que cogen más tiempo para quitarnos encima de nosotros porque son son muchos los años y las décadas. Y también las cosas que nosotros tenemos encima de todos estos tiempos de las de las de las de las tierras que nosotros estamos de la religión y especialmente de Babilonia, de América. Tenemos que entender esto y incluso después de el arrepentimiento, toda su vida debe ser custodiada con gran cuidado y diligencia. Nada más porque uno entiende la palabra del padre, nada más porque usted está diciendo la palabra del padre y entre a las fronteras. No quiere decir que estamos salvos. Eso es algo que tenemos que entender. Eso es algo que yo siempre le estoy diciendo aquí. Yo no creo que nada más porque yo esté aquí. Yo digo que ya yo estoy salvo. No es así. Yo sé que hay cosas que tengo que tener. Tengo que vivir mi vida cuidiosamente y la gente que nosotros nos juntamos. No nos juntamos con mucha gente porque sabemos que juntándonos con otra gente. Eso eso puede traer muchas cosas malas para nosotros porque todo el mundo no está en el mismo nivel. Todo el mundo no está en la misma en la misma etapa que nosotros estamos ahora. Todos estamos en diferentes niveles en adentro de las fronteras y tenemos que entender esto. Y esto es muy cuidados, cuidadosamente. Es que nos dice él así mismo como lo dice con la palabra de él, con la altura de él, que la miren cuidosamente, con diligencia. Tenemos que tenerla encima nosotros, en nuestras manos y en los ojos. También tenemos que tenerla como una marca. Esa es la marca que tenemos que tener nosotros, el padre. Es así que tenemos que tener. Y es así a la manera de un cuerpo que después que haber sido afligido por un largo tiempo con un, con un, el moquillo, con el moquillo, requiere una dieta y un método de vida más estrictos. Esto es verdad. Con nosotros salimos y salimos de nuestras religiones, salimos de Babilonia, salimos de la tierra y estamos siguiendo la palabra del padre, estamos siguiendo la altura de él. Tenemos que cambiar muchas cosas de nosotros que tenemos encima, incluyendo la dieta de nosotros, sacando, dejando de comer estas abominaciones como el cerdo, el cangrejo y todas estas cosas que tenemos nosotros encima, que nosotros comemos. Eso es muy claro. Y nada más no es eso en la dieta de nosotros, sino en todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que cuidar las palabras que vienen de nuestra boca también contra otros. No estar en debatas con otra gente. Evito eso también, que hay canales que se ponen la gente, que hacen debatas, que hacen debates de la palabra. Quien, por favor, denme una persona justa en la, en la, en la, en la altura, en los profetas, quien, quien hizo debatas con, con otros. La palabra no es para debates. Ustedes nomás le pueden dar la palabra a una persona y ya. Si la persona la acepta, la acepta. Si no la acepta, ya. Eso es entre él y esa persona y el padre, ya. No es más nada para ahí. Yo no puedo causar que nadie crea nada de lo que nosotros, de lo que la palabra dice. Yo no puedo hacer esto. La visitación y la palabra viene del padre. Eso es del padre. Él es que tiene que hacer esto con uno. Él sabe todo esto y él es perfecto en todo lo que él hace. No podemos hacer nada nosotros. Porque aunque sea, perdón, porque aunque sea posible, quizás romper la cadena de nuestros afectos y regulares de una vez. Sin embargo, nuestra enmienda no puede asegurarse sin la, sin, sin el favor de Yahúa. Las oraciones de hombres buenos. Esto es lo que nosotros necesitamos en estos días siempre. Las, las, las oraciones de hombres buenos. No de cristianos. No de católicos. No. De otros hombres y mujeres que estén caminando en, en el mismo camino. Como tuvimos ese mensaje también, que quién es mi hermano y mi hermana. No, eso es muy claro. Lo que están siguiendo la palabra del padre y están siguiéndolo ahí. Esas son las personas que nosotros debemos de buscar para que oren por uno. La ayuda de los hermanos y nuestro propio arrepentimiento sincero y cuidado y cuidado constante. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Arrepentirnos de todas las cosas que nosotros hemos hecho. Tenemos que pedir perdón hasta el primer hombre de todas las abominaciones que hemos hecho contra el padre. Tenemos que entender que esto es todo nosotros en el día de hoy. Esto somos, no puedo decir que yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. No, todo esto estoy culpable de todo lo que ha pasado en este mundo porque son cosas mías, porque yo soy un hombre. Yo vine del primer hombre también. Ustedes vinieron del primer hombre. Tenemos que perder perdón y arrepentirnos de todas las cosas que nosotros hemos hecho y hasta el primer hombre también. Tenemos que entender esto y tenemos que vivir nuestra vida cuidadosamente después de esto. Tenemos que entenderlo. Es bueno no transgredir en absoluto. Es bueno no transgredir. Es bueno, eso sí, eso es verdad. No, 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 dejen de transgredir. Esas son las cosas. Dicen la cristianidad que no podemos hacer esto, que nadie fue perfecto. Cuando eso no es así, no Abraham, Isaac y Jacob no fueron perfectos. Eso fue lo que dijo el padre. Tenemos que entender esto. ¿Cómo es que la cristianidad nos ponen así, que no entendemos esto? Que la altura no la pueden, no la puede, no la puede hacer nadie, no puede cumplir nadie con ella. ¿Cómo es que el padre nos va a dar algo que no podemos cumplir con ella? Y después le va a llamar a un hombre como Abraham, perfecto y un amigo de él. ¿Cómo es eso? Esta gente son gentes impias, que están lejos del padre, lejísimos del padre. No se junten con gente así. Yo no estoy aquí para darle como ustedes tienen que vivir, pero eso es la verdad. La gente que están con esto, que están en la verdad, no van a estar juntándose con gente que están diciendo así, que lo que ellos le llaman la ley, la ley ya se terminó, la ley se terminó. Eso era imposible. Eso era nada más para poner algo de personas debajo. Eso no es así. Eso es para vida. Tenemos que entenderlo, pero vamos a ver. También es bueno, habiendo transgredido, arrepentirse, ya que es mejor tener salud siempre, pero es bueno recuperarse de un moquillo. Sí, es verdad. Ayahuas sea el esplendor, la magnificación y imperio por los siglos de los siglos, que sea así, que sea así. Entonces aquí vemos lo que vemos, lo leemos aquí de Josefo y nos dio él un entendimiento de lo que pasa con la gente cuando muere, que van a dos lados. Al lado derecho es el seno de Abraham. Ahí ellos están en Shalom. Ellos están riéndose, gozando y esperando al día del juicio. Y esa es una cosa muy especial. Y al lado izquierdo, ahí están los malaquín que lo llevan a la gente injustos. Y ese lado está lleno de tormentos, tormentos y cosas horribles. Y ellos están vivos ahí y van a estar vivos hasta el día, esperando el día del día de que el juez, que el Kadash juez, Yahúa, venga y le dé su sentencia para siempre, para entrar al lago de fuego. Y esto es algo horrible, pero tenemos que entender que es la realidad. Y ahora, sea la voluntad del Padre, vamos a ver todo lo que Josefo dijo. Vamos a verlo también en la palabra, porque tenemos que tener precepto tras preceptos. Esto es lo único que nosotros queremos dar aquí. Darnos los preceptos tras preceptos de todas estas cosas y de todas estas mentiras que nosotros tenemos encima nosotros en el día de hoy. Y vamos a ver si los hacemos, comenzamos esto en la próxima parte.